Desde la llegada del VAR al fútbol moderno siguen pasando cosas insólitas que a veces no se entienden las razones ni como se toman algunas decisiones, eso ha pasado en la Premier League en el partido Tottenham Chelsea, la polémica arrancaba con esta dura falta de Ziyech contra Richarlison, el brasileño se encaraba con el rival y empezaron las broncas, Ziyech estaban empujones con Lenglet y en medio estaba el árbitro, por la espalda llega Emerson Royal y le manda un empujón a Ziyech con su cuerpo, la reacción del marroquí no fue la mejor, sin pensarlo sacó el brazo y le tiró un manotazo en el rostro del jugador del Tottenham, todo esto con el árbitro a centímetros de ellos y viéndolo todo, si bien a Ziyech lo provocaron o lo que sea, la reacción del jugador no se justificaba por lo que el árbitro le mostró la roja directa y dejaba al Chelsea con uno menos al término de la primera mitad, hasta aquí todo estaba claro, la confusión viene que interviene el VAR, llaman al central para que revise unas imágenes y después de ver en los monitores el árbitro del encuentro se retracta de su decisión, anula la roja y le muestra la amarilla a Ziyech, una decisión insólita que no se entiende la razón pues la agresión frente al árbitro y sumada a la falta a Richarlison existió, son las cosas del VAR que no se entienden a veces, por menos de esto se ha expulsado a jugadores en la Premier League. A pesar de salvarse de la expulsión, el Chelsea no pudo evitar otra derrota en la Premier, Oliver Skuip a los segundos de haber iniciado el segundo tiempo y Harry Kane al 82 dieron la victoria al Tottenham de Conte. Contando la Champions, esta es la tercera derrota consecutiva del Chelsea, la última vez que ganó fue hace más de un mes, el 15 de enero al Crystal Palace, un mes y 11 días que el Chelsea no conoce la victoria por lo que cada vez se alejan de los puestos de Champions, ahora mismo están en la décima posición con 31 puntos, a 10 unidades de los puestos europeos.